...espaldas, camiseta limpia y mirá, camiseta limpia para arriba. Como te gusta a vos, Juanita, sí, con la banda limpia, ¿no? La banda roja. Sí, sí, bueno, pero hay que facturar. Claro, es cierto, es cierto, pero me habías dicho que te gustaba así, que la banda roja te gustaba mejor así. Claro. Sobre blanco, sin... Bueno. Ahí estaba la jugada, arrancaba el partido, Pity Martínez remataba cerca. Lux, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Poncio, Palacio, Pity Martínez, Scoco y Lucas Prato. Toda la jugada que termina con el gol de Nacho Fernández. Gran jugada y definición del ex gimnasio de La Plata pretendido por el fútbol mexicano. De esta manera ganaba River Plate, Montiel, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, la baja Prato y gol de Nacho Fernández. Ahí te la reduje, mirá. Nacho Fernández con la conducción, dominando la pelota de Nacho Fernández cambiada para Montiel. Viene Montiel, Prato, le pegó perdido, atapó Griseño. Gran jugada de Pity Martínez que hace chocar a sus rivales. Sigue Pity, 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 Pity. Pero chicos, cuidado, se van a lastimar. Viene Marcelo Gallardo de Sport. Anda de saco ni nada. Montiel, Nacho Fernández, doble pared con Santos Borré. Briseño que va a atapar ahí, al centro de Mora, cruza el área y nadie la empuja. Tiro libre de Rodrigo Mora. Arriba, no pudo ser. Ahora atención con lo que se viene. Milton Casco que ante la salida de Marcelo Salachi ganará posibilidades. Posibilidades, el caño de Nacho Fernández y Santos Borré que se lo pierde. Pero igual, qué distinguido, Nacho. Pero qué distinguido, por favor. Metió un caño divino, ¿no? Rodrigo Mora que se va frente al arquero. Y ¿sabés qué? Rodrigo está en Mora con el gol. Se lo pierde. Parece que pinta para ser titulares. En el ataque Lucas Prato y Nacho Scocco. Atención, mallada para Montiel por la arriba. Che, esa prisa atacó alguna vez o no? O lo sacamos todos. Ah, mirá, ahí viene. Primera chance. Remate que tapa Lux y el despeje. Bien por Poroto. Sumó un Poroto. Mora. La pone para Santos Borré. Para Santos Borré. El Rafa atapa a Briceño. Y habría respuesta de Zapriza. Es muy bueno el pase de Rodrigo Mora. La respuesta de Zapriza. Va a quedar mano a mano. Angulo. ¿Cómo definió Angulo? Angulo definió como Pudo. No, como Pudo. No Pudo frente a Lux. Se terminó. 1 a 0. Termino de partido. La victoria millonaria. Claro. Gracias por ver el video.